que se llama Adiós, querida. Pero la vida de la amarga eres tú. Tu madre cuando te pagó y te quité al mundo Corazón, ella no te ve yo para amar segundo Corazón, ella no te ve yo para amar segundo Adiós, adiós, querida. No quiero la vida de la amarga eres tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida de la amarga eres tú. Va, búscate otro amor, afalba otras puertas No te vea, era otro árbol, que para mí sos muerta A espera otro árbol, que para mí sos muerta No te vea, era otro árbol, que para mí sos muerta Adiós, adiós, querida. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida de la amarga eres tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida de la amarga eres tú. Adiós, querida. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida de la amarga eres tú. Adiós, querida.